¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí compartiendo estos momentos con vosotros y con vosotras. Vamos al tema, polémica, gran polémica al canto. Yo no quería tocarla, no quería, quería pasar página y reflexionar sobre otras cuestiones del mundo del deporte que tenemos colección. Pero, ¿qué sucede? Pues que muchas personas me han preguntado por redes sociales y mensajes personales mi opinión sobre este tema que vamos a tratar y he pensado, ya que te lo piden y ya que son tantos, pues hazlo. ¿De qué se trata? Lamentablemente Maradona falleció la semana pasada y este sábado en un partido amistoso de fútbol femenino en España, una jugadora, cuando se celebraba el minuto de silencio en homenaje a Maradona, recordando el mito, una jugadora se sentó en el suelo y dio de espaldas al palco. Después esto se hizo viral, publicidad, redes, lo de siempre. En estos días es muy fácil que una noticia que entrañe cierta polémica, pues se divulgue y se viralice. A esta jugadora la han entrevistado. No voy a leer las declaraciones, me parecen lamentables, me parecen patéticas. Ni siquiera voy a nombrarla, me da igual. Ni valoro el gesto. Estamos otra vez con la cuestión del feminismo, estamos otra vez con la cuestión del maltrato, siempre de supuesto. Estamos otra vez con las acusaciones. Seguimos, seguimos y seguimos y seguimos. Yo, por lo que tengo entendido, se está homenajeando a Diego Armando Maradona por lo que hizo con la pelota, por lo que hizo en los terrenos de juego. No se está recordando al Maradona en la vida personal, en su vida privada. No estamos homenajeando a Maradona en ese otro plano de su vida. Estamos recordando al que para muchos es el mejor jugador de la historia y el que para todos es uno de los mejores jugadores de la historia. Estamos recordando al mito, a la leyenda, al icono del fútbol, del fútbol en el momento en el que ha fallecido. Estamos hablando de un jugador que marcó una época. Estamos hablando de un personaje que sobrepasó el deporte, que va más allá del deporte. Pero no estamos hablando del marido, ni el novio, ni del amante, ni del padre, ni del abuelo. No estamos hablando de todas estas otras cuestiones que, no lo sé, pueden ser muy relevantes, pero yo estoy un poquito cansado que cada dos por tres estemos con el tema del feminismo, del machismo, del maltrato y del plim y del plam. Estoy muy cansado porque yo no lo sé. Yo no sé si es verdad o no es verdad lo del maltrato. Yo no sé si es verdad o no es verdad lo de la denuncia. Yo no lo sé porque de esos temas estamos saturados todos los días que cuando a uno le saturan con un tema constantemente pam, 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 al final esa cuestión tiende a perder relevancia. Es lo que sucede. Cuando tú das tanta cobertura a algo concreto y no sabes colocar en su lugar cada noticia, al final lo que vas a tener, la consecuencia lógica de todo este circo es que a otras personas que en algún momento pues prestamos atención a esas cuestiones, ya decimos pues muy bien, muy bien, sí, vale, pero defiende tu postura, haz lo que tengas que hacer, pero no faltes el respeto a los demás. No lo faltes. Y si tú no quieres compartir un momento de homenaje, en este caso a Diego Armando Maradona, estás en tu legítimo derecho de no compartirlo. Yo ahí no tengo nada que decir, pero quédate en el vestuario o quédate en la banda o no lo sé. Hazlo de una manera en la que no cometas una agresión moral a muchísima gente que sí, bueno, prácticamente todo el mundo, que sí que reconocemos los méritos deportivos de Maradona. Al fin y al cabo, yo no estoy aquí para evaluar a Maradona la persona, ni evalúo tampoco al Maradona jugador, simplemente reconozco lo que hizo, reconozco lo que fue y ya estoy bastante cansadito de esta cuestión. Lamentablemente no ha sido la única persona que ha demostrado pues esta falta de respeto, al menos para mí, sobre Maradona. Han habido otras personas que todas estas personas en la misma dirección han querido de manera forzada, siempre que hablaban de Maradona, poner la coletilla. Sí, sí, pero Maradona en su vida personal, en su vida privada, con las mujeres, con los hijos. Y yo pienso, ¿tienes pruebas? ¿De verdad tienes pruebas? ¿Tienes un vídeo que me demuestre que eso fue así? ¿Lo puedes demostrar o es humo? Porque es muy fácil decir cosas y lo difícil es tener la prueba de esas cosas. Y yo estoy un poquito cansado ya. Y son muchas personas las que parece que están forzadas a ello. La realidad es esta. Parece que tienen que decirlo porque si no lo dicen van a recibir críticas. Aquí en Barcelona, donde yo resido, en España en general, estoy cansadísimo de escuchar a periodistas que siempre están con la coletilla. Maradona, gran jugador. Pero Maradona, ay, 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 que en su vida privada, en su vida personal... ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos juzgando a Maradona cómo era con la familia? ¿De qué estamos hablando? Porque yo no sé cómo era cuando se cerraba la puerta de casa. Yo no lo sé. ¿Lo sabe alguien? Yo es que no lo sé. No tengo pruebas. No las tengo y nadie me las ha enseñado. Nadie ha venido y me ha puesto un vídeo y que me diga, mira, ¿ves? ¿Lo ves? Aquí tienes la prueba. No lo tengo. No lo tengo. Sí, he visto un vídeo que cogí una escopeta y disparaba al aire cuando estaba un poquito, un poquito, bueno, atravesando una crisis. Unos periodistas y tal que le atroxigaban y se equivocó. Sí, sí, eso lo he visto, ¿vale? Pero eso, eso, ¿qué tiene que ver con el homenaje que le estamos ofreciendo muchísimos al Maradona deportista? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No lo entiendo. Y todas las mujeres de su vida, mujeres, novias, hijas, que estaban ahí todas presentes estos días, a ver, nos estaban engañando, no eran lágrimas, era odio. Es que no lo tengo claro. Así que hemos llegado a un punto en el que hay que bajar las revoluciones, ¿eh? Hay que bajar ya las revoluciones. Que sí, que todos, todos, todos estamos de acuerdo en la igualdad de género. De todos, que no sé cuántos hay ahora, de todos. Todos estamos de acuerdo que el maltrato es malo. Si es que es lógico. Todos estamos de acuerdo. Pero la lucha, la lucha contra el maltrato y a favor de la igualdad de géneros, la lucha no se hace así, faltando el respeto a Maradona, por ejemplo. Por ejemplo. O en su día, en su día Kobe Bryant, porque también sucedió lo mismo con Kobe Bryant. También hubieron críticas porque había tenido una aventura y le habían acusado de violación y tal. Sí, sí, sí. Bueno, es que todo el mundo puede ser acusado de cualquier cosa. Todo el mundo te puede acusar a ti, a ti, o a mí, o a ellos. Las acusaciones van y vienen si es gratis acusar. Yo te pongo una denuncia, ya está. Y porque te he puesto una denuncia, ya eres aquello que yo digo que tú eres. Eso no faltaría. Esto no funciona así. Basta ya, basta ya, hombre. Bueno, compañeros, lo dejamos aquí. Me he indignado y lo noto porque ahora mismo estoy como casi sudando y tengo un enfado encima que, aunque me estoy riendo, pienso qué rabia tengo de que siempre aparezcan una serie de personajillos que quieren ser protagonistas y que quieren dar la nota y que me parece muy bien lo que piensen, pero piénsalo antes, piénsalo antes cuando están en vida, si quieres, y lo dices y acusas y haz lo que te dé la gana, lo que te dé la gana. Pero ahora, ahora, en este momento, no, en este momento eso no va. Compañeros, compañeras, lo vamos a dejar aquí. Un placer inmenso. Espero vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Perdón, aquí debajo, dejadme que aparte a este compañero que tengo aquí que se me ha puesto delante de la cámara. Nada más, gracias, hasta luego, chao.